¡Esa burla! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene Yviva! ¡Un error! ¡Un error nos puede jugar en contra! Y eso es lo que está pasando, chicos. Concentrémonos. Hay que recuperar esos 200 puntos perdidos. ¡Vamos, Raúl! ¡Pillero! ¡Raúl! ¡No, no, no! ¡Pero qué es que qué es! ¡La ventaja para el equipo del otro! ¡Ya salió el otro! ¡El guacho viene! ¡El guacho está tranquilo! ¡Un, dos! ¡Uno a cero! ¡Vamos, Raúl! ¡A concentrarse, Gino! ¡Vamos, lo está haciendo bien! ¡No cometamos esos errores! ¡Vamos a darle la vuelta rápidamente con todo, Melisa! ¡Ronda femenina! ¡Vamos, Meli! ¡Ya está preparada la chica! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Melisa! ¡Vamos, Diosa! ¡Vamos, Melisa Loza! ¡Vamos con todo fuerza! ¡Feliza, Lóza! ¡Feliza, Lóza! ¡Alaste con todo! ¡Vaya! ¡Feliza, Lóza! ¡Vaya, Lóza! ¡Muy bien, muy bien! ¡Precisión, precisión! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, con Meli! ¡Bien, con Meli! ¡Bien, con Meli! ¡Bien, bien! ¡Ale, dale, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien, con Meli! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Karen! ¡Sanio la vienda! ¡Y Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Efectivamente en zona de riesgo! ¡Tiene con su bolsita número 3! ¡Kamana! ¡Karen! Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos,斯 rosa! ¡Y Rosalía! ¡Vamos, Rosalía! ¡Vamos, Máquina! ¡Vamos, Máquina! ¡Fuensa, Máquina! ¡Vamos, en su sitio! ¡Vamos, en su sitio! ¡Vamos, en su sitio! En el cierre, Alejandra y Melisa Melisa y Alejandra Melisa viene Melisa 1-0 Ronda Mix empieza los hombres Agradecemos a ANX Bikini Variedad de modernos y talla solo en ANX Bikini Visítanos en Galería San Pedro Y en Galería La Brisa de Gamarda Vamos Chevy, ahora sí Sin errores, sin tropezarse 3, 2, 1 Vamos fuerza, fuerza, fuerza Eso Chevy, eso Chevy Cintura, cintura, cintura Vienes ahí, junto Chevy Vamos, vamos Bien, bien Onelia Marra Pionelia, vamos Ya saliste Viene Gabriela Campana igual Vamos Tiburón Eso Tiburón Vamos Tiburón con la aleta Patricio 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 Aquí viene la chica Tiene que recuperar Vamos Y ahora viene ¿Qué pasó ahí? Alejandra Baigorria junto ¿Cómo soy? A Karen Y aquí viene El equipo de los guerreros En la última ¿Qué pasa? Siguan el guacho Juntos Don Cerno Vamos paciente Por favor No se están dando cuenta No podemos cometer esos errores Enfrentamiento Vamos, vamos Onelia Versus Alejandra Dos a uno Están ganando los guerreros A un solo peso Una solo Onelia Y Alejandra A un solo peso Lista Tres Dos Una vez Vamos Onelia Vamos Onelia Más 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 Sonida Ale Colócalo bien Con tu peso Dale 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 Suéltate A un solo peso Por favor A ver Chicos Tu patrón Mi patrón Nuestra patrón Rézale Papas De una oportunidad En la que están colocando Los pesos Fuera del cuadrado Por favor Concéntrese bien Son errores mínimos Que nos están jugando Puntos Vamos con todo Zahid Y Chemi Vamos Zahid Fanao El Samurai Tres Dos Una Más Es Chemi Bien Chemi Es Samurai 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 ¿Dónde está la papára? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la papára? Ahí todo bien Ahí todo bien Agarra Se repite Se repite Se repite Se repite Se repite Tranquilo Tranquilo Se repite Se repite el punto Ya, ya, ya Qué bravo Ambos incurrieron Agarrados No pueden coger Por favor Mister G ¿Cuál es la regla Para que ellos sepan bien? No, nada Y no pueden agarrarse Se repite el punto No pueden tocar Ok Sí, no pueden agarrar Pueden meter cuerpo Pero no pueden tocarse Agarrarse Empujarse ¿Qué tal? Correcto Ahí se agarran Los dos se prensaron ahí Ahí se agarran Parece que están bailando juntos Renzo, que bailando Esto es un enfrentamiento Ahí se agarran los dos Justamente Dios mío Acá hay amor también Muy bien Tres, dos, uno ¡Cheri! 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 Solo le temor en su sitio ¡Cheri! 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 Abandono A mí me parece Que aquí Ha habido Un abandono Nuevamente Y es un patrón Que se repite En los combatientes Y mira Todo lo que tú quieras, mi amor Pero abandonar Ni siquiera le permito a mi equipo A ver Él debió seguir Y Chevy, tú eres un súper competidor Evi, no te puedes discutir de esa manera, Chevy Tú eres un súper competidor 200 puntos menos para los combatientes Por abandonar el juego Y tú eres un súper competidor Tú sabes lo que tienes que hacer, Chevy Tú sabes lo que tienes que hacer, mi amor Tú sabes Chata, tenía el peso atrás, no abandoné A ver, Chevy, tú sabes Lamentablemente tú tienes que seguir Y te he estado gritando Y eso es para absolutamente todo Y si lo sabemos perfectamente bien La ronda anterior ya la había ganado Tú puedes, Chevy Ahí sí está todo perfectamente bien Rosángela frente a la brilla Vamos, Rosángela Vamos, Rocha Tres Tres, Rocha Un ratito, Mercedes, ya Vamos, cuente Dos, uno, va Vamos, vamos, Rocha Eso, Rocha Bien, Rocha Vamos, Rocha Una más máquina Vamos, Rocha Sal, colócala En su sitio, corre, vamos Vamos, una bolsa Rosa, regresa Tiene que volver 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 Gabriela Guerrera Así Otra vez Lo mismo Los sacos afuera, por favor Cinco a uno Le estamos diciendo mil veces Fíjese dónde colocan el saco Para luego tocar la campana Y si el otro comete error Fíjese para tocar la campana Vamos, Pancho con todo Pancho frente a Patricio Los sacos siempre van a salir fuera Chicos, simplemente tienen que voltear Y ponerlo para tocar la campana ¿Viste? Tiene que volver Tiene que volver Eso, Pancho Bien, Pancho Se va, Pancho Patricio, Pancho Patricio, Patricio Viene con la bolsa Pancho Pancho, camarazo Está pasando lo mismo, tienen que ver antes de colocarla. Al final siempre resbala. Escúchame, escúchame, se resbala, se resbala. Totalmente, por eso hay que voltearse. Entonces, para invocar exactamente, dice bien difícil. Entonces, esto es... Ahí se da cuenta, ahí, ahí. A ver, a ver, ¿qué está pasando ahí? Ahí, coloca el besuchito, que no vean los primeros en la campana. Uy, los dos, ¿ah? Uy, ahí se le escapan los dos primero. Sí. A ver, a ver, a ver. Uy, milimétricamente vamos a ver esto. Siga la imagen, hasta el final. Sí, sí. Porque acá se le escapan los dos, creo. Ahí se le escapan. Exactamente. En la siguiente. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí se le escapan los dos y ahí lo que viene, define. Es que mira, aquí Topo está... ¡Uy! ¡Hala! ¡Pancho! ¡Hala! Muy bien, con la justa, ¿sabes? Ya saben. Cinco, dos, Karen y Melissa. ¡Vamos, Melissa! ¡Chico, ya saben, traen la vuelta inmediatamente, los colombian y tocan la campana! A ver, Melissa. ¡Melissa! ¡Melissa! ¡Frenda, Flor! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Melissa, Frenda, Flor! ¡Vamos, Flor! Tres, dos, uno... ¡Vamos, Flor! ¡Gira! ¡Pista, pista, pista! ¡Vamos, Meli! ¡Eto! ¡Una cadera! ¡Una cadera! ¡Dale vuelta! ¡Gira, gira! ¡Bien! ¡Gira, güira, gira! ¡Tiene que volver, tiene que volver, tiene que volver! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, ¿eh, Juan Rafael? ¡Signados! A todos les está pasando lo mismo.